Por favor Y tenemos que cuando usted vea una flor O en este caso, ¿cómo le llaman aquí maravillas? Ahí está, ahí está flor ¿Cómo le llaman? Girasol Girasol Vean que las cositas que tiene acá adentro Es un fractal ¿Qué es lo que es un fractal? En geometría se refiere a una figura geométrica que se repite Y lo mismo acá en los conos de los pinos Pueden ver ese cono de los pinos Se repite Esa sigue la secuencia de Fibonacci En la naturaleza Tenemos ahí en todo En las plantas, ¿no es cierto? No sé si es de aloe vera No, no es aloe vera En las plantas, en toda la naturaleza está esta sucesión En los árboles, por ejemplo Está este fractal que yo les decía Como una hoja se va repitiendo Se va repitiendo en todo lo que es el árbol Se repite porque es fractal Tenemos también acá Un fractal es un objeto semigeométrico Cuya estructura básica Fragmentada o irregular se repite varias veces Ahora mira Vamos a venir aquí a la pizarra Y usted dirá ¿Qué tiene que ver esto con las galaxias que Dios creó? Y con mi oreja Bueno, voy a explicar Que parece como saltarse en la galaxia de la oreja Hay bastante fecha, ¿no? Pero mira Acá, vamos a ponerlo acá Bien sencillo Tenemos entonces La sucesión era 0, 1 0 más 1, 1 1 más 1, 2 2 más 1, 3 3 más 2, 5 5 más 3, 8 8 más 5, 11 Y así sucesivamente Entonces Vamos Ah, perdón 13, gracias Ah, tan atento También atento Qué bueno Para seguir todos los matemáticos Pero la matemática divina El sello de Dios Vean Vamos a suponer Una unidad Una unidad Vamos a... El 1 Representa una unidad Vamos a hacerlo aquí como un cuadrito, ¿no? Un cuadrito Pero La sucesión Bueno, parte del 0 Parte del 0 Pero la sucesión dice Acá Que usted tiene que agregarle Otro cuadrito Porque la sucesión va Con un 1 Entonces vamos a pegarle acá Otro 1 más ¿Ya? Pero después dice Que viene un 2 Bueno Vamos a hacer 2 para allá Y 2 para acá Un poco más ancho Y después dice la sucesión Pégale con el 3 Y aquí yo tengo 1 Más 2 Me da 3 Entonces ya tengo el ancho Después la sucesión dice Venga del 5 Entonces tengo 3 Más 2 Ya tengo el ancho Del 5 Y después dice El 8 5 Más 3 Me da 8 Y así voy avanzando ¿Se han dado cuenta? Entonces si usted empieza a contar Los ángulos De esta sucesión Que es infinita Va a quedarle Algo Le va a quedar algo ¿Se acuerdan ustedes que el hermano Lo cual hermana hizo una espiral Así a curso? Pero las espirales del espacio Las conchas de mar Los caracoles Esas torbitas Siguen esta sucesión Matemáticas Que Dios puso Tremendo Vamos a continuar Eso usted lo encuentra en las plantas Lo creado ¿Vale? Ese caracol ¿Ven esas curvas? Sigue esos cuadritos Que yo puse ahí La sucesión de Fibonacci Para No lo hace el lote El señor Lo hace correctamente ¿Vale? En la galaxia Sucede lo mismo ¿Vale? Pasémosla ¿Por qué señor? ¿De qué? Pasémosla Esa es la explicación matemática En los dedos Mis hermanos Los que tienen problemas Los dedos Los huesos que hemos visto La artritis La artrosis La gota Todo eso Pero en los dedos En las partecitas Sigue la función De Fibonacci Ahí decía Uno Después el dos El tres El cinco Y el ocho Es la dimensión Miren que maravilla Por eso que dicen Que es inexprudable Es insondeable Esto es lo que podemos apreciar Aquí es la tierra De pecado ¿Cómo será? Cuando estemos en los cielos Y veamos su creación Por eso que vamos a estudiarla Por la eternidad Así que Somos verdaderos cristianos ¿No? Dele por favor Tenemos también acá Las abejas No voy a explicar El cuerpo de las abejas También tiene esta sucesión ¿Ven? Bueno, el brazo ¿Por qué tenemos, no cierto? El codo Lo tenemos en esa dimensión Porque sigue esta progresión Va de más grande A más chico De más chico a más grande También lo mismo Fibonacci ¿Ven? Los ojos Esta proporción Que hay del ojo De un ojo Con los dos ojos Sigue también El número fi El número de oro ¿Ven? La relación entre el ancho de la boca Y el ancho de la nariz También Ahí hay matemática también Entre lo que digo Por eso cuando Dios Hice este muñeco de barro Lo hizo con mucha sabiduría ¿Ven? Bueno Eso lo debe Lo mismo Dele por favor Las manos Una mano de verdad Es un auténtico órgano aulio Dice ahí Que el número de locución Ese nombre Dele Acá Los huesos Si vemos acá Si vemos el largo de la pierna De la cadera Hasta acá abajo Y hasta la rodilla Le va a dar este número Que aparece en todas las cosas Dele Hasta en la música Porque cantando aquí Que los muchachos Lo hicieron muy bien Gloria a Dios por eso Que los jóvenes Están en la fuerza de Dios La música El pentagrama Todas las notas musicales Sigue esta sucesión De este número ¿Ven? Y aquí hay algo muy interesante Que es el restángulo a oro ¿Qué quiere decir? Este también lo sabe Las fuerzas del mal ¿Saben ustedes? El edificio De las Naciones Unidas Para que usted sepa También está Ellos también trabajan Con esos números Tratan de imitar a Dios Dele En forma geométrica Podemos construir El rectángulo de oro Este es un rectángulo Que lo usan En muchas esculturas En muchos edificios del mundo Los arquitectos Dice Dibujamos un cuadrado Lo dividimos en dos Mitales exactas Y esta mitad Cae tres veces Esta Cae tres veces Pero vamos a ver Las galaxias Vamos a ver la Tierra Vamos a ver El sistema solar Que está en proporción A este número oro Que aparece aquí En este rectángulo Dele por favor Miren acá Parece que Dios Hizo algo similar Cuando ubicó el Sol El Sol No es casualidad Que tenga esa posición A Venus Y a la Tierra Porque sus distancias Coinciden Con el rectángulo aureo O sea Si usted va al espacio Y se da cuenta De que la distancia Que hay a la Tierra Coinciden Con todo lo que es Esta proporción De este número O sea En el espacio También lo tenemos Dele Y aquí está Lo que yo les decía Ese cuadrito Es lo mismo Que yo puse acá En la pizarra Uno Más uno Más dos Más tres Más cinco Más ocho Y así Infinitamente Dele Y ahí encontramos Que la espiral aurea Que está en todas las cosas Sale ahí De esos cuadritos Que acabo de hacer Dele Por favor Y la oreja Si ustedes ven la oreja Tiene lo mismo Que eso Que yo puse en la pizarra Tiene la misma función Del caracol Pero en la oreja ¿Cómo puede ser Que la galaxia exista Y que aquí también La oreja también exista? Porque el creador De la galaxia Y el creador De mi oreja Es el mismo Es Dios Dele por favor En el caracol Ya lo vimos En las plantas ¿Sí? ¿Ven? Y aquí están Los caracoles Si ustedes ven También se le llama Espiral de Turelo Acá está lo que yo le hice En la pizarra El uno El dos El tres El cinco Y ahí va Uniendo los ángulos Los bordes Y se va formando La espiral Que sale también La creación ¿Sigan? Aquí hay algo interesante Los anillos de Saturno Miren para donde Nos vamos a ir Porque los anillos de Saturno Para que ustedes sepan Hay un lugar Donde no Se encuentran partículas Esos partículas Que están suspendidas En el espacio Y forman los anillos Pero hay un sector Que es justo Donde está el sector Del número dorado Que no existe No saben por qué Los científicos Pero no existen ¿Ven? Esto del sistema solar No lo vamos a ver Dele por favor Pero también está en relación Y aquí usted puede ver ¿Se acuerdan que era Era uno Dos Tres Cinco No sé Ocho parece Lo mismo De esa misma forma Están los lugares En los planetas En el sistema solar Ahí De esa forma Por eso que acá Están más Más apretaditos Lo que es Mercurio Venus La Tierra Están más juntos Pero ya después Cuando usted avanza En el sistema solar Se empiezan a separar Se empiezan a separar Porque siguen Esta progresión Que descubrió Fibonacci Ahí usted puede ver Si la distancia Entre los planetas Fuera siempre la misma Escuche bien El sistema solar No sería posible Si usted Hubiera sido Dios Por ejemplo Un ingeniero Que va a poner un sistema solar Lo lógico sería Poner los planetas Todo a la misma distancia Eso no puede ser Por la fuerza gravitacional Porque Júpiter Es tremendamente grande Y los otros planetas Son muy pequeños Se desordenaría Pero Dios Lo puso en un orden Tan maravilloso Que las gravedades Mantienen a la Tierra Dándole vuelta al Sol Sin ningún problema Dele por favor Incluso Vean por favor Dios Ustedes saben Va a poner su trono En este planeta En la Tierra ¿Cierto? Cuando se parta El monte de las olivas ¿Se acuerdan? Después de los mil años Dice que Jesús Con el tabernáculo Va a poner un pi En el monte de las olivas Y el monte de las olivas Se va a partir por dos Y este lugar Va a ser el centro De comando De Dios del Universo Lo va a sacar De Orión Porque está lleno de Orión Si usted no lo sabía Y lo va a poner En el sistema solar Pero el sistema solar La proporción Donde está la Tierra Es una Es la misma Matemáticamente hablando Que el número de oro Que estamos estudiando Ahí lo va a poner Con respecto al centro De la galaxia Está por eso Que Dios Lo va a traer para acá ¿Tiene? Bueno Ya Pásenle Y ahí usted lo puede ver En las plantas En las hojas También Lo encuentra también Bueno En esa planta ¿Cómo se llama esa planta? Pero también lo tiene En fin Todo eso Mis hermanos Tiene que ver Con Un orden Si Vamos a ver hasta ahí ¿Se acuerdan ustedes Que cuando Cristo muere Él va a resucitar en la tumba? ¿Se acuerdan que la Biblia dice Que lo murieron con una sábana? Para que se den cuenta Que Dios es un Dios de orden ¿Lo murieron con una sábana así o no? Sí ¿Qué es lo que hizo Yacho El Mesías Cuando resucitó con esa sábana? Él lo envolvió ¿Qué hizo? ¿Lo tiró así nomás? ¿No? No 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 Y la acomodó Porque Dios es un Dios de orden Hasta en las más Pequeñas cosas Cuando Él se levantó de la tumba Hasta en el espacio Hasta en las flores Hasta en los animales En nuestro cuerpo Tenemos un Dios Maravilloso Pero la obra más grande Mis hermanos La obra más grande Es haber muerto Por el pecador Por aquel que no se lo merecía Esa es la obra Suprema Que corona esta creación Y en el cual Estamos perdidos Estamos Muertos en el pecado Sufrió Lo que debíamos sufrir nosotros Esa es la obra más grande Que puede existir Y para eso Dios lo hizo Para que nosotros pudiéramos amarnos Unos con otros Y pudiéramos tratarnos fiel Vamos a ver un último video Donde muestro a mis hermanos Que lo que habíamos dicho antes Si acaso no me ha ido hermanos Donde dice Del abrazo Un abrazo Hermano Todo esto Tiene que Llevarnos A amar A nuestro semejante Por el cual Cristo dio su vida Y aquí vamos a ver Sobre todo Los matrimonios Si lo ponen hermanos En los matrimonios Por ejemplo En los matrimonios Lamentablemente Como habíamos dicho Muchos hermanos Están separando Están Digamos Están El egoísmo Está ganando Ya sea En ella O en él Pero aquí hay una mujer Que no es No es cristiana Y ustedes se dan cuenta De Que Dios hizo todo esto Para que vivamos En santidad Pero vivamos sobre todo En amor Si nos tratan bien ¿Cómo tiene que contestar El cristiano? ¿Con un golpe o no? Dice Si te golpean En la vejiga derecha ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por la izquierda Si alguien te obliga Llevar una milla ¿Cuántas millas Tenemos que ir? No Porque eso Él hizo todo esto Para que andemos en amor En bien En bondad Si Retocede por favor Un poquitito Dícete más Un poquitito Y ahí hay un video Que está abajo Que está más abajito Donde dice Acá es el último Para matrimonios Que se queden separados Vamos a ver aquí Como la insistencia La perseverancia En la bondad Va a obtener resultado Aquí Voy a poner un caso De un matrimonio Que se está separando Pero quiero que lo analices Por favor Porque eso es lo que vale El amor La bondad La misericordia La ternura Eso es lo que vale Ahí le va a dar el divorcio Ya lo van a firmar Voy a firmar Le dice Pero tengo una última condición Antes de firmar Me puedes abrazar Una vez al día Por el resto del mes Esa es la condición Para divorciarse La propuesta Ahí se van a encontrar Cuando él le propuso matrimonio Se está recordando En el mismo lugar ¿Te acuerdas cuando me pediste Que nos casábamos Fue aquí? Te pusiste las rodillas Y me diste esto Le dice Dijiste que querías estar conmigo El resto de tu vida Le dice Le dice ¡Gracias! Te pusiste Te pusiste Te pusiste Te pusiste Te pusiste Te pusiste